Este presupuesto se ha diseñado con mucha prudencia y responsabilidad, tomando en cuenta la realidad económica que vive el mundo por este tiempo y que vive Chile por este tiempo. Queremos volver a centrar nuestra discusión del tema fiscal sobre la lógica del balance estructural y en ese marco iniciar una consolidación fiscal gradual. Eso quiere decir mejorar el balance estructural gradualmente desde un nivel que se ha deteriorado bastante por distintas razones. Las condiciones macroeconómicas de un año a esta parte han cambiado de manera objetiva y por lo tanto hemos actualizado esta estrategia. Yo diría que el tema principal de la estrategia fiscal es consolidar primero y segundo, hacerlo gradualmente. Hemos llamado a la gradualidad en muchas cosas. Ustedes me han escuchado el tema priorizar y el tema gradualidad en repetidas ocasiones. Eso se aplica a cómo se hacen hospitales y también a cómo se hace política fiscal, a cómo se hacen salas cunas, a cómo se avanza en distintos ámbitos, pero también a cómo se va gastando. Como resultado de esta estrategia, ustedes saben que el gasto va a crecer 4,4% respecto del gasto efectivo proyectado para el año en curso y el balance estructural va a mejorar en un cuarto de punto, en algo más de un cuarto de punto en realidad. La estrategia fiscal, y que también está descrita en el mensaje del proyecto de ley, que cuando se dé cuenta en la sala de la Cámara hoy día va a ser público, habla de que la estrategia fiscal considere avances de aproximadamente un cuarto de punto del PIB por año en los próximos tres años. Este año 2016 hay un aumento de recaudación relevante, un poco menor a un punto del PIB. Eso implica que sin reforma tributaria, y esto es muy importante para valorar la importancia de la reforma tributaria. Sin reforma tributaria, el crecimiento del gasto, con la misma estrategia fiscal que he descrito, tendría que haber sido menor de 1%. Creo que es importante enfatizar que atendemos la reconstrucción de las múltiples calamidades que ha tenido Chile en los últimos tiempos. Hay avances sustanciales en educación, una parte muy relevante del aumento de gastos se focaliza en educación, más de un cuarto de cada peso que aumenta el presupuesto va a educación. Y hay también gastos importantes en volumen de recursos, en salud y en seguridad. Aquí tenemos que compatibilizar, avanzar hacia el equilibrio, con la realidad que tenemos una economía a la cual no le podemos dar un impulso negativo demasiado grande. Por último, déjenme simplemente resumir esta discusión que supongo que para el ciudadano promedio que nos ve de la casa no le puede importar menos. Y es una discusión para, con suerte, las cuatro manzanas de por acá y alguna manzana más arriba. Un amigo me dijo hoy día, mira, interesante, y esto es medio técnico, pero los ricardianos van a decir que es muy expansivo. Y los keynesianos van a decir que es muy contractivo. Mi conclusión es que es correcto. Gracias. 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 Gracias.